Hola que tal Androides Una de las cosas que más me preguntáis en vuestros mensajes ya sea a través de Youtube, ya sea a través de Twitter, de Facebook, de los comentarios del blog es si hay alguna aplicación para poder descargar de manera segura vídeos desde Facebook, o vídeos de Instagram, o vídeos de Twitter, o vídeos de Vimeo o vídeos de un montón de sitios Pues bien, hoy os traigo la solución a todas esas preguntas Una sensacional aplicación gratuita para Android que no la vais a poder encontrar en el Play Store de Google y con la cual no vamos a evitar tener que llevar encima todas esas redes sociales que os he comentado la vamos a echar a la basura y vamos a tenerlas todas concentradas en esta aplicación que además de ser más liviana y tenerlo todo en una aplicación de una manera muy cómoda sin que nos merme batería, recursos de terminal aparte nos va a dar la opción de descargar vídeos y fotos de cualquiera de esas aplicaciones redes sociales ya sea Facebook, Instagram, Twitter y un montón de redes sociales si queréis saber cuál es la aplicación que os estoy comentando pues entonces simplemente tenéis que ver este vídeo y por favor os pido aguantar hasta el final ya que puede haber entre medio o al final del vídeo una sorpresa muy interesante pues bien aquí estoy una vez más con mi Android y como os he comentado en la entradilla del vídeo hoy os voy a presentar una aplicación que no se encuentra en el Play Store de Google pero que la podemos descargar directamente desde la página web videoder.net en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace directo para la descarga de la aplicación así como artículo escrito en Android 6 y bueno invitación a todas nuestras redes sociales incluido al super grupo de Android 6 en Telegram bueno una vez dicho esto como veis la aplicación tiene más de 30 millones de descarga 600k de me gusta en Facebook y bueno 667k en Google Plus ¿Cómo funciona? Pues una aplicación muy sencilla que simplemente os voy a explicar el funcionamiento a continuación vamos a empezar como es lógico con la descarga de la aplicación simplemente clicando aquí en la página web le damos a descargar aplicación y automáticamente nos van a llevar a Up to Down que es una página dedicada a la descarga de aplicaciones para Android y es completamente segura simplemente le vamos a dar a descargar y cuando se descargue vamos a tener un archivo APK que en este caso se nos descarga en la carpeta Download como veis yo lo tengo aquí VideoDare Video ¿Vale? Este sería el APK antes de instalarlo y por si las moscas siempre os recomiendo que os paséis por vuestro navegador y abráis virus total y comprobéis la pureza del APK si está infectado, si tiene alguna infección ¿Vale? Aquí consideramos que puede tener alguna infección cuando tiene más de tres alertas de tres detectados no significa que esté infectada pero en ese caso si tiene más de tres tres check-ins que ha detectado posibles infecciones en ese caso es aconsejable coger el APK y pasarlo por nuestro PC y pasarlo por algún antivirus algún buen antivirus que haga un análisis exhaustivo ¿Vale? Esta aplicación como veis está totalmente limpia cero detecciones de 61 antivirus online que la han analizado dicho esto nos vamos a la carpeta de descargas y simplemente clicamos sobre el APK para decirle instalar lógicamente tenemos que tener desde ajustes seguridad la opción para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos o fuentes desconocidas tildamos esa opción y ya simplemente le damos a instalar como veis yo ya la tengo instalada y no la voy a instalar no detecta como una actualización así que no la voy a instalar y simplemente vamos a pasar a abrir la aplicación y explicarles su sencillo funcionamiento que os va a dejar alucinados pues bien nos vamos al cajón de aplicaciones bajamos hacia abajo del todo y ya podemos coger la aplicación y abrirla directamente o crear aquí un acceso directo para tenerla bien a mano clicamos sobre la aplicación y como veis se nos ve una interfaz muy sencilla con un menú lateral aquí donde tenemos para buscar actualizaciones ajustes de la propia aplicación para que no tengamos que navegar a su página web para buscarlas ajustes de la aplicación dar un me gusta en facebook etcétera etcétera dentro de los ajustes tenemos para escoger el color del tema escoger el idioma de la aplicación por defecto español cambiar la carpeta de descargas que por defecto está en la carpeta video der y máximo de descargas paralelas dos descargas seis hilos por descarga vale yo lo he puesto al máximo y bueno me va muy bien vamos a cambiar el color del tema lo voy a poner en color negro que a mi me gusta más y bueno vamos a explicar el sencillo funcionamiento de la aplicación que como veis no tiene más que esto podemos descargar videos de instagram de facebook de dailymotion de 123movis de soundcloud si miramos aquí todos los sitios es compatible con facebook vimeo twitter 9k vine vidme rootvvk bueno un montón de redes sociales que yo ni siquiera conozco yoku o incluso podemos añadir otros sitios vale clicando aquí nos vamos a ir al home principal y por ejemplo vamos a comprobar ya que el título del video es como descargar videos desde facebook vamos a clicar aquí en facebook vale aparte de la funcionalidad que os digo de poder descargar cualquier video de cualquier red social video o incluso fotografía también tenemos la gran peculiaridad de que con esta aplicación vamos a poder quitar facebook twitter instagram ya que nos logueamos en cada una de estas redes dentro de la aplicación y las tenemos todas aquí como podéis ver tengo aquí mi muro de facebook y acceso a todo lo que tengo acceso en facebook como si fuera la aplicación web vale vamos de nuevo al inicio y bueno cuando sea una foto que podemos descargar en teoría tiene que salir una pelotita flotante vale ya os digo que ahí la tenemos vale este video lo podemos descargar pues simplemente clicamos aquí la aplicación falla un poco a veces y como veis podemos nos dice el almacenamiento donde se va a almacenar el video acelerar la descarga podemos darle más rápido o menos aquí subiendo los hilos yo le doy 6 hilos y aquí es ideal que cambiemos el nombre al archivo para que conozcamos vale y lo identifiquemos por ejemplo descarga voy a poner simplemente esto vale voy para atrás y ahora simplemente ya le daría a comenzar la descarga vale y ya está la descarga iniciada y tenemos aquí el telón de notificaciones que nos dice que el video es de 2 megas y ya se ha efectuado la descarga vamos a ver el video aquí veis se está viendo simplemente este video y ahora si me voy por ejemplo a la carpeta donde se descarga vais a poder ver como los tenemos aquí descargados voy a ir hacia atrás ya que no le he dado a cancelar voy a hacer otra otra vez y me voy a la carpeta video de y como veis aquí tengo ya la descarga del video lo puedo ver por ejemplo con ese media player como veis aquí tengo el video perfectamente descargado con la aplicación que os acabo de enseñar me voy de nuevo a la aplicación y vamos a cambiar un poquito vale se pueden descargar videos y fotos simplemente tenemos que esperar a que aparezca esa bolita que os he comentado bueno el sistema es el que os he dicho vale es una muy buena aplicación vámonos a la Instagram lógicamente cada vez que abro una aplicación se entra a mi Instagram y como os digo ya estoy logueado en la misma tengo que identificarme y loguearme por eso os digo que podéis desechar todas las aplicaciones oficiales ya que desde aquí lo vais a poder utilizar como veis en Instagram ya nos sale aquí el botoncito para descargar la fotografía vale como veis las diferentes fotografías las podemos descargar simplemente clicamos aquí y nos genera un enlace de descarga el cual nos va a decir la calidad de la foto por ejemplo esta foto sería 1080x1080 y bueno no nos da más opción que esa vamos a bajar vamos a pasar de esto vamos a ir a esta por ejemplo vale download y lo mismo genera el enlace de descarga y nos la da calidad 1080x1080 con 106,5 kilobytes de peso seguimos mirando fotitos por aquí mira aquí tenemos una de piqué le damos aquí a download y lo mismo muy buena calidad de la foto en un mega de peso por ejemplo que la quieres descargar simplemente clicas aquí y lo que os he dicho antes acelerar la descarga y la ubicación como veis aquí diadema y tal tal pues este ya lo entendemos le damos a comenzar descarga y desde el telón de notificaciones podemos gestionar la descarga de la misma que como veis ya se ha descargado si clicamos en ella nos sale esta ventanita vamos a pasar de esto a ver si lo puedo sacar vale nos sale esta ventanita que es de la aplicación donde nos dice varias opciones abrir archivo compartir enlace enviar archivo renombrar archivo borrar de la lista borrar archivo mostrar la ubicación de la descarga o seleccionar el evento le vamos a dar aquí mostrar ubicación de la descarga y nos dice donde está vale ahora simplemente como he hecho antes me voy a mi explorador de archivos y aquí en vídeo tengo que tener la foto de piqué que acabamos de descargar clico sobre ella le digo abrir por ejemplo con ese image browser y aquí tenemos la foto de piqué que acabamos de descargar esto se puede hacer con cualquier red social y por ejemplo en instagram funciona de muerte con toda clase de archivos ya puede ser una foto o un vídeo mira aquí tenemos un vídeo simplemente le damos aquí a download y nos genera igualmente el enlace de descarga que en este caso sería mp4 720px HD y pesaría 3,9Mb pues simplemente esto clicamos aquí nos sale esto donde podemos renombrar etcétera que os he explicado antes le damos comenzar la descarga bajamos el telón de notificaciones voy a quitar esto de aquí y vemos aquí como se está descargando el vídeo que he seleccionado y ahora simplemente cuando se descargue pues puedo darle aquí para decirle vamos a abrir el archivo vale lo abro con ese media player sin necesidad de navegar con mi explorador de archivo y aquí tenemos el vídeo vamos a abrir para atrás y bueno lo dicho esta aplicación es muy buena es una aplicación que recomiendo aquí tenemos la gestión de descarga donde tenemos las descargas que se están ejecutando las completadas y las interrumpidas lo dicho una muy buena aplicación que podemos gestionar todas nuestras redes sociales simplemente para llevarlas ahí ya es una muy buena aplicación pero si encima decimos que quitamos todas las redes sociales y encima podemos descargar vídeos de cualquiera de estas redes sociales por ejemplo me veía la Twitter vamos a flipar en colores con la aplicación vale es una aplicación todo en uno que bueno el que quiera poder descargar imágenes o vídeos de Instagram Facebook Twitter la verdad es que yo se la recomiendo muy encarecidamente ahora viene la sorpresa que os he comentado antes vale en unos días mañana pasado o el domingo os cito a que estéis muy atentos tanto al canal de vídeo de Android 6 como al propio Android 6 ya que tenemos preparado vamos a lanzar en estos tres días un sorteo que se va a alargar durante unas dos semanas aproximadamente hasta el día de la presentación del OnePlus 5 creo recordar con el que vamos a regalar a sortear un sorteo internacional de un OnePlus 5 si señor el mejor terminal el terminal con más IP de ahora mismo el terminal más buscado el terminal más bonito el terminal más rápido el terminal del que todo mundo habla va a ser sortado aquí en Android 6 antes de que salga a la venta vamos a lanzar el sorteo este fin de semana entre mañana pasado mañana y el domingo vamos a lanzar ya el sorteo que se va a alargar hasta el día de la presentación y con el que simplemente bajo la plataforma GLEAM.io y suscribiéndose al canal de Android 6 vídeo ya vais a poder participar a través de la plataforma GLEAM.io y de manera internacional así que ya estáis tardando en suscribiros al canal y darle me gusta a todos los artículos que veáis porque todo eso va a contar sobre todo os pido que si os ha gustado este vídeo si os ha gustado el anuncio del sorteo de OnePlus 5 el preanuncio darle like a este vídeo compartir comentar y vamos a ver si entre todos a ver quién se lleva ese sensacional OnePlus 5 que la verdad me vais a dejar con las ganitas estoy loquito por comprarme ese terminal ya que es el terminal que más va a destacar de este año 2017 sin duda alguna lo dicho como siempre os digo comentar compartir darle al like y no dejéis de pasaros por la descripción del vídeo para uniros al grupo Android 6 de Telegram en la descripción invitación única y exclusiva para ti que estás viendo este vídeo y no dejéis